Fíjese que Benito Castro sigue demostrando mucha inconformidad. Esto respecto a la miniserie no autorizada de su amigo, el fallecido conductor Paco Stanley. Iniciado el rodaje de la bioserie no autorizada de Paco Stanley, Benito Castro, quien fue su gran amigo, tacha de lucro la forma y premisa en la que pretenden retratar la vida del conductor fallecido. Es muy triste lucrar con algo tan dramático. Entonces, en ese sentido, con mi participación no van a contar aunque me la pidieran. Es ir a hacerle así a la herida, es ir a hacerle así a una herida tremenda por su esposa, por sus hijos. Es algo que me parece demasiado, demasiado morboso o ambicioso. Ir a ganarte el dinero, lastimando más a la gente. Si, por sí, lo que vivieron fue dramático. No, no estoy de acuerdo. Como tampoco estuvo de acuerdo en el proyecto que planeaban Mario Besares y Paola Durante. Sin embargo, con Besares tiene una relación cordial. Con Jorge Gil siempre ha estado bien. Mario Besares también lo veo y lo saludo y hablo con él. Pero definitivamente cuando tuve oportunidad de hablar con él le dije que yo no estaba de acuerdo en hacer este trabajo de la vida de Paco Stanley y que no, no contaron conmigo. Pero bueno, usted no. Y es que en caso de usar su nombre o imagen, el señor Benito Castro vería la forma de actuar e impedirlo de manera legal. Vamos a ver qué pasa, para qué adelantamos vísperas. Si utiliza mi nombre y eso, ya consultaré yo si es permitido que lo hagan sin... Si sería el puesto de mandar, señor. Muy sabio lo que dice y es una frase muy conocida, ¿no? No adelantemos vísperas. Claro, pero al final esté o no de acuerdo, sabemos que ya se está grabando, se está llevando a cabo, que va a ver la luz esta serie y que, pues sí, será un tema sensible para familiares e involucrados, pero creo que un tema de interés puede ser morbo. Ustedes están grabando la serie, ya. Entonces, más allá de lo que Benito diga, de lo que Paul diga, de lo que Paco Ipo diga... Exacto. Van a salir. Van a salir. Así es, pero bueno. Es una realidad. Oigan, y por otro lado, Benito Castro, pues él reaccionó a la revista TV Notas, la cual informó que presuntamente Jorge Ortiz de Pinedo necesitaba un trasplante de pulmón en calidad de urgente. Me da tanta pena, lo admiro tanto y lo quiero tanto que me cayó de golpe ahorita esa noticia. Muy triste. Espero Dios que salga bien. La medicina está muy adelantada en la actualidad.